Ana, yo no he dicho que los españoles en ningún momento sean tontos a la hora de elegir. Yo lo que digo es que el resultado de la encuesta nos da que un gobierno que lo está haciendo, a mi modo de ver, bastante mal, tiene un apoyo cuando no se ve una alternativa real a poder cambiarlo. Porque ahora mismo yo creo que sería positivo para España que no estuviera Pedro Sánchez al frente y que no tuviera que depender ni de Unidas Podemos ni de los partidos independentistas. Y eso es lo que considero yo. Son diputados, lo respeto, es legítimo, nunca he dicho que no lo fuera, pero considero que debemos ofrecer a los españoles una alternativa. Y la alternativa para mí, por supuesto, está claro que no es Vox. Y es verdad que Vox en esta encuesta sigue sacando menos escaños de los que tiene actualmente, que su única solución es una moción de censura que sabemos que no tiene números para salir adelante, con lo cual no va a ningún lado y que su otra vía de erosionar al gobierno es hacer vídeos virales con teorías conspiranoicas que, sinceramente, ninguno de los españoles con dos dedos de frente o con sentido común nos creemos. Con lo cual, hay que explicarle a los españoles que, por favor, no caigan en los cantos populistas cuando estamos en una situación muy dura. ¿Y cuál es el problema? Que en una situación de crisis se refuerza el bipartidismo. Pero yo no creo que el bipartidismo sea la solución. Yo entiendo que tú quieres gobiernos estables, pero tenemos que conseguir gobiernos estables a través de los acuerdos políticos, de saber tender la mano entre formaciones e intentar poner un programa electoral común en el beneficio y en el interés general de todos los ciudadanos, no a través de un bipartidismo que hizo mucho daño a este país por jugar a la alternancia del poder.